señoras y señores que tal bienvenidos muy buenos días es una entrevista más de jose návora rodríguez y la transmisión en vivo en las plataformas el texto youtube instagram y desde luego en agua rtb estamos con el ingeniero daniel chan gerente de movilidad para dialogar de los diferentes problemas que se dan aquí en lo que tiene que ver tránsito no verdad en primer término vamos con el saludo rigor para nuestros amigos en vivo indirecto bienvenido buenos días ingeniero muchísimas gracias le agradezco bastante por esa entrevista a todo este noble en medio y más que nada la ciudadanía que siempre quiere estar enterada de primera fuente bien vamos arrancando con la primera pregunta realmente decepciona ver como la gente de la cárcel pública tapa por ejemplo la molestón viene siendo obstaculizada durante mucho tiempo ahora gracias a dios por lo menos ya puesto los conos porque una cosa pequeñita los señores abusivamente para mi criterio cierran la calle cosas que no debe ser así se cierra esa calle se congestiona el sur entonces una cosa terrible yo creo que ustedes tienen que también hablar seriamente con la gente de la cárcel pública y no permitir ingeniero daniel chan con el aprecio y el respeto que ustedes se merecen yo no tengo nada en contra suya pero si somos personas que nos gusta trasladar la inquietud de nuestros amigos que nos ven en la provincia el ecuador y el mundo bueno ahora estamos hablando de machala porque esta situación se viene dando con el tema del cerramiento de parte de los señores de la cárcel pública me imagino que ustedes tienen que también poner el visto bueno para que esto suceda bueno si exactamente hemos venido con reuniones con los señores ahora últimos estos últimos semanas se puede decir incluso el día lunes que era feriado tuvimos una reunión en gobernación el mediodía hay un problema muy muy nato y que es de conocimiento de toda la ciudad de machal un peligro y un riesgo que tenemos una cárcel prácticamente en el centro de la ciudad de machala que no ha parado con el tema de las bandas delictivas entonces hay un problema de peligro y riesgo para la sociedad entonces nosotros como movilidad machala garantizamos la movilidad humana en este caso de que se apertura en las calles tuvimos un pequeño impasse se puede decir con esto con los compañeros de la policía nacional y los compañeros del esnai debido a que no puede ser posible que esté cerrada la calle 9 de mayo donde es una arteria principal donde me conecta al sur y me reduce en una gran cantidad la afluencia de tránsito dentro de la calle arízaga la calle la calle arízaga la calle pichincha normalmente la calle arízaga recibimos no más allá de tres mil a cuatro mil vehículos por hora de carga pesada cuando hay un alto tráfico ahorita está recibiendo siete mil ocho mil entonces porque por tener cerrada la calle 9 de mayo por tener cerrada la calle manuel estomba entonces no es nuestro clamor el clamor de la ciudadanía es que se aperture porque es un acceso libre conexión con la con el sur hemos venido teniendo reuniones se aperturó la 9 de mayo y hubo la balacera antes de las de los comicios electorales en la cual los militares volvieron otra vez a vallarnos sin obvio y ojo y dejo esto bien claro sin conocimiento de nosotros como autoridades como que dice sin autorización alguna eso es un abuso exactamente entonces hoy por hoy estamos nuevamente fue la reunión el día lunes quedamos en mantenernos en reunión lastimosamente la gobernación lastimosamente la policía no tiene más como repeler el problema de la cárcel porque el único problema luego la solución es quitarla la cárcel ahí pero lastimosamente no se puede pero 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 ingeniero pero perdónenme cerrando la la manuel estomba tampoco se soluciona porque los presos por atrás se pueden salir tranquilamente exactamente entonces nosotros le planteamos que eso no es una solución les pedimos de carácter urgente que se apertura de la vía ellos entendieron en su principio y hoy que hubo la balacera el fin de semana volvieron a cerrarla de forma arbitraria se puede decir porque vuelvo y repito no hubo un oficio dirigido hacia la empresa de movilidad entonces ahí está la problemática entiendo el malestar del ciudadano porque yo también me pongo de parte y nosotros siempre vamos a estar somos una una ciudad que 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 tiene vías que tiene ya no dejó de ser un pueblo hace muchísimo tiempo entonces imagínense las personas que viven al contorno de la cárcel que tienen que tienen viviendas que también quieren están con el derecho a libre acceso a libre acceso de la movilidad dentro de sus calles y para llegar a sus hogares hay problemas con ellos hay problemas con el transporte el transporte les recuerdo que tocó desviar vías por ese por ese punto de cierre el gremio del taxi se queja porque tiene que darse tremenda vuelta para llegar y coger su carrera más combustible más contaminación el ciudadano está cansado de ese tema del tema del cierre de la 9 de mayo de la mando de estom y que si nosotros como autoridades no hacemos nada pues lastimosamente se seguirá cerrado pero tampoco nos vamos a ponernos en una confrontación con las autoridades cuando ellos también tienen un problema muy grave que creo que lo tiene que resolver en este caso ya el gobierno nacional el tema de la cárcel de aquí de machala que es un aclamor de urgencia que quiten esa cárcel de aquí del centro apenas cuando machala todavía era muy pequeña tal vez les quedaba muy lejos la cárcel hoy por hoy es centro de machala donde está la cárcel entonces ese es el clamor también de la ciudadanía hace que se retire rápido de la manera más rápida la cárcel de este punto gracias a que verdario maga salvatierra carlos manuel espinoza chica dice cierra para estar tranquilos chateando los vagos ojo los que cuidan la cárcel autoridades alcahuetas gina nabel galfa dijo dice es hora de que se construya la cárcel en otro lugar el gobierno ya debe poner cartas en el asunto desgraciadamente el dinero tuvo los 50 millones de dólares cuando estuvo correa del ex presidente se la iba a construir allá por mi tierra proveía maría y las fuerzas vivas cuando el alcalde el niño clemente bravo realmente se pusieron pero la pregunta viene de cajón hasta cuando se va a permitir que la manuel estoma siga cerrada y realmente usted tiene que ser fuerte porque usted nos dice que ellos abusivamente lo hacen eso no puede ser tampoco lastimosamente tenemos esa problemática hoy volvimos vuelvo y repito a reunirnos el día lunes era feriado mediodía nos reunimos incluso con el asesor de alcaldía del señor alcalde porque es algo preocupante preocupante por el derecho a que no están respetando el derecho a la movilidad de aquí de la ciudad de machala también le entendemos que fue lo que dijo en ese en su tiempo el coronel que estuvo en la policía de la policía que ellos también no van a poner en riesgo la vida de sus de sus agentes de policía y tampoco los militares entonces tenemos que buscar un punto flexivo porque no podemos por por este tema de la seguridad o de la inseguridad que vive el país o la ciudad cerrar las vías como quieran entonces por último más rápido yo cojo y les regalo las calles cosa que no puede ser posible no puede ser posible entonces eso es lo que entramos nosotros hoy por hoy en el diálogo pero perdónenme ellos no son los dueños de la calle ingeniero el dueño de la calle y normalmente es el alcalde de la ciudadanía y ustedes son los que ministran a través de movilidad exactamente y es por eso que estamos en las mesas de reuniones tampoco nosotros no vamos a utilizar la fuerza porque no fuerza no tenemos tratamos de por medio de las leyes disuadir este tema de la apertura de la apertura lo más pronto posible y es lo que siempre venimos exigiendo de la apertura lo más pronto posible de la calle 9 de mayo y la calle manuel serrano estomba pero entonces la trabajamos en los primeros principios de forma parcial pero lastimosamente el día sábado volvió a ocurrir ocurrió antes de los comicios esta balacera que se dio y en la cual ellos volvieron a coger las rejas y volvieron a cerrar la calle seguimos nosotros en conversaciones esperamos este resultado no llegue más allá de esta semana porque sé que hay una reunión previo parece que es el día de mañana mañana sábado para volver otra vez a las mesas de técnicas que estamos trabajando para la apertura nuevamente de la manuel estomba y la mano y la 9 de mayo gracias al ingeniero víctor gómez es presidente del ciclo el gobierno nacional debe construir la cárcel en un lugar más apartado carlos mandó de sespenza dice pepito la ley de ruido buses taxes y respetos pitan corre como dueños de la vía policía de tránsito bajo sólo la las motos son víctimas y dinero chan hay una hay un decreto de la agencia nacional de tránsito que solamente se debe permitir un ciudadano en una moto pero realmente esto no se hace cumplir porque bueno hemos tenido las conversaciones también conjunto con el equipo de la gobernación créame que no es fácil hacer el tema de los operativos tengo bastantes agentes civiles de tránsito cuatro en en atentados con disparos al momento de que nosotros logramos pedir la documentación créame que es sumamente complicado hemos tratado de hacer cumplir la ley pero muchas de las veces no tenemos el respaldo de la policía nacional pero tampoco de las fuerzas armadas que que ellos a su vez si pueden ayudarnos en operativos conjuntos esperamos que con la nueva sé que hay una nueva un nuevo gobernador reunirnos lo más pronto posible y arrancar nuevamente los operativos de control que se lo viene haciendo muy bien no les puedo decir que no pero ante la falta de muchos recursos tanto por policía nacional que si veo que han estado un poquito complicado por el tema de falta de recursos no nos han podido brindar la colaboración lastimosamente mis agentes civiles de tránsito no les da para porte de arma no les da para aportar ni siquiera esposas ni chaleco antival entonces nosotros también estamos peleando eso ante la ley que se nosotros hacemos un operativo y lo que recibimos muchas de las veces son disparos o insultos o disparos directos entonces hay una problemática completa que si no hacemos un operativo conjunto si no nos unimos fuerzas armadas policía nacional y agentes civiles de tránsito créame que la ciudad se va a volver más insegura de lo que normalmente ya está ojalá con el nuevo gobernador las cosas cambien gracias a doña carmen chulta chulte perdón a josé javier azudillo bueno pasemos a otro orden de los temas la sincronización de los semáforos no hay recursos para comprar semáforos inteligentes sino sectores porque esta situación porque esta pregunta se le se la realicé cuando usted asumió estas funciones cuando estaba en la anterior radio bueno a ver vamos un recuento cuando nosotros encontramos la ciudad de machale y creo que se lo comenté una vez en una entrevista a usted don pepe nosotros encontramos recuerdes la veía 25 de junio con un semáforo que llegábamos a la 10 de agosto era color rojo llegados más allá no antes de la buena vista con un semáforo en verde rojo verde rojo y era pero completamente los colores del par del del arco y eran distintos hasta incluso se prendía el amarillo más veces el rojo otra vez fuimos trabajando en la sincronización completa de las de las arterias principales que es lo que queremos nosotros el desfogue para que descargue un poco el tránsito en el resto de arterias hoy por hoy tenemos una vía 25 de junio con muy buenos tiempos calibrados con un aforo creo yo que al calibre de lo que nosotros tenemos en nuestro el equipo de planificación tiene su proyecto o en este caso su ejecución en las computadoras con su aforo completo que quiere decir que fuimos tomando apuntes de cuándo son las horas que más carga de tránsito la 25 de junio la avenida roca fuerte la bolívar las venidas que son más las arterias más principales de aquí de la ciudad para cambiar hoy por hoy la semaforización hoy tenemos una avenida 25 de junio que tranquilamente usted la puede pasar sin cuando no hay mucho tránsito tranquilamente la hace pasar en mucho menos tiempo de lo que hacía antes tenemos una arisa que todo el mundo le encanta coger porque la arisa la sincronización del semáforo llega hasta la avenida las palmeras tranquilamente cuando nosotros cogimos la empresa de movilidad y no les puedo decir que todavía hemos tratado o en la parte de poderlo cambiar a su totalidad tenemos semáforos y hoy por hoy todavía tenemos semáforos que datan de 1994 95 los hemos venido cambiando y cómo usted se da cuenta que los viene cambiando la empresa de movilidad porque ya tienen números si usted se ha dado cuenta tienen una numeración en la parte tanto en la casco central en la luis angel león que son completamente con tecnología tenemos también en la ferroviaria que aunque no 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 son no no los instalamos nosotros pero ya si vino en la forma del contrato son semáforos modernos con tecnología que se acopla más luego a la central de de semáforo que está próximo a movilidad a ponerlo que quiere decir la estación semafórica que ya el ser humano no lo va a controlar se va a controlar desde una estación semafórica que eso está proyectado para hacerlo este año entonces hoy por hoy si usted se da cuenta lo luis angel león román que es la avenida pajonal completamente sus semáforos nuevos y modernos y más que nuevos y modernos sincronizados en la avenida puerto bolívar cuando teníamos unos semáforos a la altura del ecu 911 completamente desastrosos que ni siquiera se veía todita la estación semafórica completamente nueva cada estación semafórica son báculos central semafórica semáforos de última tecnología cableado nuevo porque ya no podemos poner un cableado que que sea estructuralmente viejo porque en este caso vendría a darnos problemas con el nuevo sistema una chispa me quema el controlador más gasto para la ciudad más gasto de inversión que tiene que hacer la empresa hablamos de casa central semafórica en el caso del ecu 911 casi costó 35 mil dólares ese punto costó 35 mil dólares porque los báculos no son cualquier báculos los sistemas semafóricos no son cualquier sistema semáforo el semáforo ya no es un cualquier semáforo estamos hablando que machala tiene y si usted se ha recorrido a nivel del ecuador don pepe puede encontrar que machala tiene el sistema de semáforo de semáforo más moderno con conteo vehicular que eso no había no hay en la ciudad no hay en el país el único que lo tiene es parte de cuenca y machala con los temas concluimos acueva dice excelente gestión que se está realizando en la ciudad de machala que pasará sobre las motos eléctricas que hay como locos bueno a propósito que se va a hacer con esto de las motos eléctricas tenemos una problemática y no tan solo machala la tiene a nivel de la ciudad a nivel de país no se puede tan fácil regular el tema de la motocicleta eléctrica debido que la agencia nacional de tránsito efectivamente le da la responsabilidad a los gats no me aparto y no evadimos responsabilidad la problemática es que si nace desde una importación en este caso de aduanas una problemática si va a haber va a repercutir en un próximo para regularse en todos los gats este tipo de motos porque lo están ingresando como juguetes entonces ahí viene una problemática lo ingresas como juguetes o lo ingresas como motos discúlpenme pero 40 50 kilómetros ya no es un juguete esas motos andan a 40 50 kilómetros por hora y ya dejan de ser juguetes hace mucho tiempo juguetes me dirían que es a 5 kilómetros 10 kilómetros pero ingresan al país como juguetes entonces como reguló cuando me ponen en un statement al momento que ingresan al al de aduanas al país me ponen que el que el juguete es un juguete de de para niños y no es así es algo que corre 50 60 kilómetros y con el tiempo alcanzan ya mismo los 100 a 120 kilómetros así está a nivel mundial estructurado esto entonces si nadie las regula porque se nos puso una trama o una tranca en el hablando de que no los puede tampoco hacer ni cuenca ni guayaquil ni quito se nos está complicando entonces yo sí creo que hay muy adelante las mesas que se vaya a pedir con la agencia nacional de tránsito y también los compañeros de aduanas para revisar y regular todo este sistema y ahí si nosotros poder crear una una ley desde aquí del GAT como para que puedan regularse las motos eléctricas cuantos temas vamos a concluir en moto eléctrica nos roban y la vispa de motos 200 para arriba utilizan los ladrones bien en la calle de la policía creo que no sé cuál es creo que san martín manuel estoma la valor serrano sí ahí ahí hay una cuadra donde hay policía apostado muy grande es antitécnico y realmente ocasionando problemas por ejemplo la vía balosa hay un hay un trabajo hermosísimo que ha hecho la la prefectura ni se siente cuando van a a los carros a detenerse y la gente quiere que realmente movilidad tome cartas del asunto y se destruya eso porque eso no está bien no sé quién diablos lo construyó en su tiempo cuando no existía el tema de movilidad que en la ciudad de machala construyeron ese rompe velocidad yo sólo le pido a la ciudadanía deme en tres semanas y en tres semanas vamos a romper ese rompe velocidad que no tiene que nada que hacer aquí dentro de la ciudad no tiene nada que ser una arteria principal como es la la manuel serrano antitécnico como usted lo dijo más que antitécnico no no puede estar exhibido dentro de la ciudad un rompe velocidad de esa magnitud y más aún en una arteria que que hoy por hoy reciben una carga casi de dos mil a tres mil vehículos por por hora dentro de esa mando de lo que es la mando del serrano le tomamos la palabra tres semanas alejandro alejandro muy buena gestión y buen trabajo realizado pero por favor mano dura con los conductores que no respetan los semáforos en rojo crear ordenanzas para que sean más duras las multas y se respeten los semáforos mire hay un sinnúmero de quejas de los taxistas que son perseguidos por la gente de movilidad de una forma dura cuando un taxista se se apega a coger un pasajero o deja en cualquier sector enseguida los persigue en el terminal terrestre hay quejas como usted no tiene idea ojalá se pueda regular esta situación y darles charlas capacitar a la gente de de que está en la calle de movilidad para que realmente se haga un trabajo justo y no se perjudique porque aquí a quién están perjudicando lo al ingeniero chan de pronto sí pero le rebota todas las maldiciones al alcalde si efectivamente me sorprendió eso nosotros con los compañeros taxistas tenemos muy buenas relaciones desde el señor alcalde hasta mi persona hemos trabajado bastante con unión de taxistas con el doctor manuel olmedo venimos trabajando bastante incluso hemos mejorado muchísimas cosas que antes los compañeros del gremio amarillo no lo tenían hemos sido flexibles con los compañeros no tanto durante la campaña sino que muchísimos antes tiempo atrás porque somos conscientes que incluso lo del tema del uso del taxímetro cuando me decían el tema del uso del taxímetro nosotros dejamos de parar de no no decir molestarlos pero si exigir el uso del taxímetro el por qué porque hay una tasa que no está bien regulada hacia ellos una tasa que data del año 2000 creo que no no recuerdo si era 2000 2011 o 2010 cuando no subía el combustible cuando subía las llantas cuando no subía el aceite y todo eso entonces hemos estado trabajando me sorprende bastante lo del tema cuando los agentes civiles de tránsito lo que hacen sí es muchas de las veces cuando el ciudadano se parquea en mal forma decirle por favor caballero avance y nunca tenemos como respuesta el que ya esperemos cuál es la respuesta que hace el ciudadano común y usted lo sabe no sólo dos minutitos sólo un minuto y usted se da cuenta y se da vuelta el agente civil de tránsito y lo vuelve a tener ahí la persona entonces nosotros tratamos de ser conscientes de este tema y tratamos muchas de las veces decir que por favor se mueve el compañero pero cuando ya no hay una respuesta y a veces tenemos una respuesta muy muy desagradable hacia el agente civil de tránsito porque hay que ser lo que es hay que decir lo que es el agente de tránsito les dice una vez le dice dos veces y muchas de las veces no se acata esto no entonces ahí es cuando llega la multa y cuando llega la multa nos golpean el bolsillo y ahí si corro a hablar con la prensa que me están hostigando y todo entonces se me hace raro porque realmente los compañeros taxistas son los que menos tratamos de molestarlos porque porque han venido trabajando de forma correcta hacia nosotros de todo caso movilidad machala lo que hace es que la ciudad crezca con con bastante respeto hacia las leyes de el pueblo hace muchísimo tiempo somos una ciudad que viene pasos gigantados una ciudad que viene con tecnología nueva con semáforos nuevos con señalización vertical señalización horizontal que antes no tenía ninguna calzada pintada en las calles hoy por hoy las tenemos tenemos una señalización vertical nueva no las vemos destruidos usted vaya guayaquil que difícil es mantener y uno de los puntos que le causó problemas a la alcaldesa a la ex alcalde actual alcalde alcaldesa de guayaquil es el problema del tema de movilidad con señalización vertical completamente destruida que no la cambiaban yo quisiera ver que ustedes aquí se den cuenta cómo hemos avanzado semáforos nuevos la señalización vertical nueva todo lo que es la señalización horizontal la que es pintada en el piso completamente nueva una luis una luis ángel león completamente nueva que usted puede traer una calle arízaga que no más usted se toma ni ni cinco minutos hasta llegar a las palmeras con carga vehicular aún teniendo la calle nueve mayo cerrada y la manuel estomba usted puede tranquilamente de cinco a de cinco a siete minutos llegar hasta la hasta la avenida las palmeras entonces es algo que vamos avanzando en esta administración se cambió bastante el tema de movilidad y ustedes lo saben el cambio de la arízaga fue vital para la ciudad de cambiarla una sola dirección el cambio de la manuel serrano fue vital para cambiar la edad exactamente entonces fueron vitales porque ayudó a descongestionar y ahí me dirán machala sigue creciendo sigue creciendo pero la por la problemática de hoy por hoy es la cultura también si vemos hoy que tenemos una ciudad en la cual normalmente teníamos un vehículo antes ahora las familias tienen dos hasta tres vehículos así sea pequeñito usadito pero tienen dos tres vehículos se dirigen a su trabajo en casi dos tres vehículos entonces si nosotros queremos como ciudad reducir un poco el problema de la contaminación ambiental tratemos de reducir y ayudarle un poquito al mundo saliendo en un solo vehículo o saliendo tal vez si usted tiene bicicleta tratemos de salir en bicicleta tratemos de salir en en una nueva movilidad que es lo que tratamos de trabajar nosotros más limpia más segura para para en este caso para el ciudadano y para el mundo algo se me está escapando una pregunta que le hice cuando interviene en el tema del informe y el agregimiento del ingeniero macas alcalde machala los señores buseros no se apegan bien a la vereda se quedan a un metro dos metros ocasionando problemas porque hay gente escapacitada gente que como el carro no está en la vereda se hace más alto el estribo y ahí buses realmente no tienen pues los estribos para los escapacitados bueno yo si les pido que si llegase a pasar algo pongan la denuncia porque nosotros si hacemos si hacemos llamados de atención a las tres operadoras nosotros tenemos la facultad de hacer un llamado de atención y si que es mejor aún si cuando usted vea eso y usted pueda denunciar tomando una foto haciendo un vídeo nosotros encantados con eso nosotros podemos hacer un llamado de atención a las operadoras porque ellos están en la obligación mucho más allá de apegarse a las paradas de buses apegarse a la vereda y tener amplias acceso para el tema de las personas con discapacidad entonces prestos a eso si ustedes tienen una denuncia bienvenido bienvenido siempre pero perdónenme pero su personal puede estar observando y el asunto pero no podemos estar en todos los lugares estamos en la parte céntrica estamos en las periferias pero muchas de las veces se nos escapa que se yo se parqueó vía puerto bolívar y se parqueó un carril antes de no llegar a la parada y ocasionó algún problema y justo no estuvo ahí en la empresa de movilidad no podemos tener ojos en todos lados tratamos de hacerlo sí de llegar a todos lados pero lastimosamente no podemos pero es por eso que ahí van las denuncias ciudadanas ahí se activa el medio periodístico que también ustedes tienen por medio de denuncias entonces ahí es que nosotros también activamos con un llamado de atención más el vídeo anclado a la denuncia o la fotografía nosotros actuamos gracias a wilson humberto baña ramírez excelente gestión señor gerente un saludo fraterno y a usted hay policías gracias y conversando entre ellos yo tomaré fotos gracias al señor chica le agradezco infinitamente lo dejo para que se respira el mensaje final parte del gerente de movilidad ingeniero Daniel Chan y ya sabe ojalá que en cualquier rato cuando haya tu oportunidad de de poder solicitar una entrevista nos dé para difundir y hacerle conocer lo que realmente está pasando en Machala con el tema del tránsito y ojalá se corrija ya tres semanas para esto de de los los policías apostados y no pasará poco tiempo para que de una vez se habilite la mano estomba en la cárcel pública si muchísimas gracias paciencia un poquito la ciudadanía nosotros vinimos trabajando de forma incansable estos cuatro años con dos dos años prácticamente de pandemia nosotros vimos una empresa que si bien es cierto no teníamos agentes civiles de tránsito no había patrulleros no habían motos el sistema de semaforización completamente caduco señalización vertical completamente caduca señalización horizontal caduca una calle arízaga que no ni siquiera valía la capa rodadura capa asfáltica hoy por hoy tienen una calle arízaga en pleno y en pleno concepto de ciudad que realmente nos ayuda y nos sirve a transportar de manera segura hacia nuestras calles tenemos una revisión técnica vehicular de primera hemos trabajado en cada uno de los puntos en apenas prácticamente dos años porque dos años de pandemia que que no se no se colaboró pero se puede decir que ahí salimos con los agentes de tránsito ahí recién graduamos a nuestros agentes civiles de tránsito yo les pido paciencia y si hay que algo hay que corregir en estos cuatro años que nos quedan más de administración vamos haciéndolo conjunto con la ciudadanía somos pro ciudad y eso es lo que vamos a trabajar la movilidad no puede ser un derecho que hoy por hoy se lo está rompiendo como lo que estamos viendo hoy en las calles 9 de mayo y Manuel Serrano estamos luchando para que o peleando se puede decir para trabajar en conjunto con las autoridades y así mismo se pueda mover esa cárcel nosotros podemos aperturar una vía tan principal que nos conecta al sur confíen en esta administración confíen en la administración del ingeniero Darío Macas venimos trabajando incansablemente y ustedes lo saben como ciudadano hoy por hoy movilidad machala una empresa de puertas abiertas pongan las denuncias si ustedes ven un agente civil de tránsito que no está haciendo de la manera correcta pongan la denuncia le invito a poner la denuncia para nosotros tomar correctivos en la ciudad si usted ve un compañero taxista un compañero del transporte público en este caso de transporte urbano que está haciendo alguna anomalía pongan la denuncia tanto en los medios como pueden vendirlos también ponerlos aquí directamente en movilidad machala para tomar los correctivos necesarios estamos para brindarles el apoyo a la ciudad es lo que hemos sido designados para manejar una ciudad de forma correcta para manejar de una forma más segura finalmente los mensajes Daisy Sedeño excelente gestión de parte de movilidad Víctor Gómez buena labor que realiza movilidad EP Machala hasta aquí señoras y señores una transmisión más en vivo de José Náhuatl Rodríguez ya regresamos más tardecito buenos días con el escala 2 3 5